En el combate a la corrupción e impunidad lo dividimos en dos, la corrupción y la impunidad. La corrupción nos duele a todos, hay que erradicar este mal, pero partamos de una realidad, no todos somos corruptos y este tema ha sido bandera nacional de algunos partidos políticos y eso está dividiendo al país, está dividiendo a Guanajuato. El tema de la impunidad nos duele a todos y hay que erradicarlo, hay que hacer justicia para todos los guanajos. Terminó su tiempo, candidata. Ahora tiene el uso de la palabra el candidato Ricardo Sheffield. Diego, eres corrupto y eres mentiroso. Abusaste de tu poder para privilegiar a tu familia con cargos en el gobierno. A tu hermana le conseguiste el puesto de directora general del DIF en León y encima ya tomando el cargo como directora del DIF aumentó su sueldo a casi el doble. Bien dices que los pesos que tienes en la bolsa los has ganado, pero los has ganado en el gobierno del erario público, del dinero de la gente. Terminó su tiempo, señor candidato. Ahora tiene el uso de la palabra el candidato Gerardo Sánchez. Diego, ¿por qué esto que estás ofreciendo no lo hicieron en 27 años? ¿Por qué no lo previnieron antes? ¿Sí te queda claro que no tienen ni la inteligencia, ni la experiencia, ni la capacidad para gobernar, ¿verdad? Y no me contestes, por favor, como la canción de Gardel, 27 años no es nada. Ahora tiene el uso de la palabra el candidato Diego Chinué. Ricardo, ¿sabes que eso es falso? Miren, los tratan de engañar. Para muestra un botón. Saca su árbol genealógico donde dice que está mi familia. Hay una persona ahí que se llama Estrella Rodríguez Moctezuma. Se apellida igual que mi papá. Ella nació en el 83. Mis abuelos paternos murieron dos años antes, en el 81. Solita se cae la mentira. Mi hermana no trabaja en gobierno del Estado. Es falso. Ya lo dije y lo vuelvo a señalar. Seré el gobernador de la transparencia. Siempre te hablaré con la verdad. Cero corrupción, cero impunidad. Ahora tenemos la intervención en esta primera ronda de réplicas del candidato Felipe Arturo Camarena. Para evitar la corrupción, se supervisarán y se transparentarán muy bien todas las obras y asignaciones que de las mismas haga el gobierno del Estado. Seremos transparentes desde el momento que se realice el presupuesto. No habrá un presupuesto a contentillo del Ejecutivo del Estado ni una bolsa discrecional. Ahí abatiremos la corrupción y la deshonestidad de parte del gobierno del Estado. Muchas gracias, señora candidata, señores candidatos, procederemos a la segunda ronda de réplicas. Tiene el uso de la palabra, en primer lugar, la candidata Berta Solorzan. En el tema de los ministerios públicos, es necesario que amplíen esa parte de su capacidad de investigación, pero también necesitamos que puedan tener esa especificidad de su función. El hecho de tener tantos elementos, tantos hechos violentos, lleva a tener un ministerio público imposibilitado. Debemos ampliar su presencia. Gracias, candidata. Por 30 segundos tiene el uso de la palabra el candidato Ricardo Sheffield. Diego, tan solo ahorita acabas de volver a mentir, yo no dije que tu hermana tiene un puesto en el gobierno del Estado, es directora del DIF, donde se subió el sueldo al doble, y además quieres hablar de corrupción. Mira nada más, 8 mil millones de pesos que gastaste para preparar tu candidatura. Desde entonces, corruptamente, el gobernador Márquez estaba preparando tu designación. ¿Cómo puedes hablar de honestidad y de no mentir? Por 34 segundos tiene el uso de la palabra el candidato Gerardo Sánchez. Por supuesto que también vale la pena el alegato, porque lo que nos ha dicho Diego es una sarta de mentiras. De que va a ser honesto, de que hay transparencia, de que habrá cero tolerancia. Nunca he escuchado tantas mentiras acumuladas. Sencillamente, si nos vamos a la Secretaría de Desarrollo Social Humano, donde se dieron recursos de todos lados para preparar supercandidatura, que por cierto, después los mismos panistas lo corrieron, porque era una competencia. Es una mentira más. Ahora tiene la palabra, hasta por 30 segundos, el candidato Diego Sinue. Vuelves a mentir, Ricardo. Miren, no se dejen engañar. Aquí tengo pruebas. Habla que desvía 8 mil millones. Hubo denuncias ante el IEC, pero ¿qué creen? Ya resolvió el tribunal. Aquí queda muy claro. Son inexistentes las acusaciones. Esos actos son inexistentes. Jamás hubo ningún desvío. No se dejen engañar. Aquí lo importante es cómo vamos a resolver sus problemas. Lo que a ustedes les interesa. Y vamos a ser un gobierno honesto y transparente, donde tu dinero se invierta de la mejor manera en tus hijos, en su educación, en tu seguridad. Ya lo dije, cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Hasta por 34 segundos tiene el uso de la palabra el candidato Felipe Arturo Camarena. Primero, no solamente es con el cambio de nombre de Procuraduría a Fiscalía. Hay que dotarlo de autonomía presupuestal, pero también legal. Se dará todo eso y por eso lo he dicho que como gobernador sacaré las manos de la designación del fiscal general. Pero hay que ampliar la capacitación, la profesionalización de todos quienes integran esta gran institución ministerial para darle certeza jurídica en la investigación y en la persecución de los delitos. De lo contrario, Guanajuato seguirá la alza en la impunidad.